El amor de verdad Ay, hazme caso en una cosa, cuanto más en Córdoba quieres atar, más ganas tienen ellas de escapar ¿Seré yo un tipo insoportable? ¿Cómo puede ser que te entre a ti una cosa tan gorda? Explícamelo, y no me hagas el chiste fácil El gol de Koeman, Manoli, esa ha sido la gran alegría de mi vida La culpa es de tu mujer que es una delta con elementos gamma, bueno, la típica ninfómana Que es el novio de mi prima, por favor Pues por eso Te voy a poner unas grapas aquí abajo, en los testículos, que potencian la fertilidad ¡Oh, hostito! ¡Si son mariquitas! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No seas inconsciente? ¿No ves que se te ve el canarillo? Irine, Ángel, te masturbas mucho Bueno, hombre, de vez en cuando Además, con esta mano tienen su gracia, porque como no parece mía, pues... ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No?